una limpieza rápida de tu inodoro y de la escobilla yo uso siempre oxígeno activo a mí este de cobirán me encanta parte que tiene un olor espectacular relleno un bote rociador de stone spray y vamos yo le echo todo el bate le voy dando ya con mi balleta bien húmeda ahora la escobilla lo mejor es sujetarla con la tapadera de arriba también le rocia oxígeno activo y aquí la deja reposar mientras llenamos una cubeta y vamos a meter el cobito de la escobilla y aquí también vamos a echarle un poquito de oxígeno activo aquí lo vamos a dejar reposar terminamos con la escobilla ahora mi balleta le pongo oxígeno activo le doy a esta parte de aquí abajo que siempre se acumula y bastante suciedad terminamos de limpiar dejamos correr el agua ahora terminamos de limpiar el cubito enjuagando lo bien esto se ha quedado como los chorros de loro lo encajamos porque es muy fácil de poner y la escobilla para adentro y esto ya se ha terminado y el bate ha quedado pues eso di que lo